La pareja de Eduardo y Rafael El primero de diciembre del año pasado, la Argentina fue a París a la cumbre de organismos llamada por el gobierno francés y firmó el acuerdo de la cumbre de París en SIDA, que en uno de sus puntos le dicen NIPA, mayor intervención de poblaciones afectadas. Esto es que la Argentina se comprometió a que cada una de las poblaciones más vulnerables, por ejemplo los homosexuales, recibieran mayor ayuda, mayor facilidad de trabajo, mayor información, ayuda económica. Yo fui a verlo en Brasil, vos sabés que solamente de 42 países, solamente dos sudamericanos fueron, Brasil y Argentina los invitados por el gobierno francés. El Brasil está cumpliendo y nosotros tenemos todavía problemas para pagar el alquiler. Ahora, vos sabés una cosa, esto tiene que ver con esto. Secretaría de Punto pidió mayor información sobre esta conferencia internacional porque había un tema que se llamaba religión, que es donde yo estuve, a causa de lo cual se produjo esta bendición a las parejas, de lo cual vino todo este malentendido. Este malentendido, este malentendido, y sin embargo apareció el cónsul, y el cónsul argentino, el cónsul Fallolo, un hombre realmente notable, se fue con un paquete de información sobre SIDA para enviar aquí a la Argentina para mostrar que Brasil está cumpliendo con su compromiso y ellos no. Es decir, y nosotros no. Bueno, yo lo digo por lo siguiente, porque con el asunto de que el SIDA es un problema de todos, vos sabés que a mí se me siguen muriendo amigos, y yo te... ¿Y sabés por qué todavía siguen siendo un problema de homosexuales? Porque fuimos la primera población afectada. Claro. ¿Y sabés quiénes son los que siguen? No. Las mujeres casadas, porque acá hay muchos señores casados que en esa mediodía disparan rumbo a un sauna y después no hablan. La bisexualidad oculta, toda la falta de charla es terrible. Y entonces, yo pido una cosa, esto no es impudicia, es un poco de salud y de esencia. Ayudar a los homosexuales a combatir el SIDA es ayudar a la nación a combatir el SIDA. Y los brasileños lo entendieron, porque yo traje un discurso de la viceministra de Brasil de Salud, que vino a inaugurar nuestra conferencia. Ahora, yo querría que alguna vez una autoridad nacional lo hiciera, ¿sabés por qué? Porque vos tenés hijos, me estuviste hablando de tus chicos, y en África hay ciudades enteras paralizadas, y todas las mujeres y la mitad de los varones están con este virus desde hace mucho. Pero claro, como son negros, nadie le da bolilla. Pero pensá que son tus hijos y que el cinturón del Gran Buenos Aires y del Gran Rosario pueden andar allí. Así que si los querés, como me dijiste, yo creo que corresponde que perdamos este terror de que hay por Dios que los chicos no aprendan a usar preservativo, no al contrario, que aprendan a usarlo. Hay una edad para cada cosa. A los 5 años se tienen que aprender a defender a los extraños que son perversos mentales. A los 6 años otra cosa, 7 años otra cosa. Pero así, hasta que cuando llega la adolescencia, hay que retrasar la iniciación sexual donde se puede. Y donde no se puede, hay que enseñar preservativo. Pero no se puede andar hablando de abstinencia y pareja fija si uno no tiene un compromiso, ¿sí? Y el compromiso no se toma a los 15 años, Mauro. Se toma a los 30, a los 35. En serio. Le pido al gobierno argentino, te pido a vos y a todo el mundo, que cuando se dice que se firma un acuerdo internacional como el que firmaron en Francia, no es para quedar bien con el gobierno francés. Es en lo posible para que aquí el Plan Nacional de SIDA tenga un poco de ayuda. Que vienen 100 millones de dólares del Banco Mundial a través del Fondo de las Naciones Unidas. Por favor, que se distribuyan y nadie más le tenga más miedo a que un cura diga que poner un preservativo es contrario a la impudicia y la moral y las buenas costumbres. Yo entiendo que los católicos tienen problemas, pero todos los tenemos. Y este país sigue siendo un país laico y muy amenazado por no hablar. Gracias. Y disculpame. No, está bien. Chau. Chau, hasta luego. Y aprendí a hacer leche caliente. El miércoles, el miércoles. El miércoles la marcha. Era la cuarta marcha gay del orgullo gay lésbico. ¿Dónde? Y el orgullo es no tener vergüenza. El orgullo es ir desde Plaza de Mayo al Congreso para pedir por nuestra ciudadanía plena. Sin agredir a nadie. Desde las 7 de la tarde estaremos allí. Y somos un movimiento pacifista. Lo que no obstó para que en la primera marcha, porque yo llevaba la bandera argentina y la bandera gay juntas, cuatro personas golpearan a un amigo mío que llevaba la bandera argentina y él y mi amigo están muertos ahora decidas. Por eso te digo que sí, hay que seguir peleando contra esto. Gracias, Rafael. Hasta luego. Hasta mañana a las 9. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.